La anáfora Pilato, también conocida como el informe de Poncio Pilato, forma parte de un género de escritos apócrifos cristianos primitivos. Supuestamente recoge una carta de Poncio Pilato, el gobernador romano que supervisó la crucifixión de Jesucristo, al emperador Tiberio. En esta carta, Pilato describe el juicio de Jesús, su crucifixión y su supuesta resurrección, con el objetivo de dar un relato de primera mano de estos acontecimientos. La carta que Pilato escribió al emperador romano Tiberio acerca de Jesús contiene detalles asombrosos sobre su apariencia, detalles que ni siquiera se mencionan en los evangelios. Pilato comienza su carta al emperador Tiberio César diciendo, Saludos, Majestad. Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido tan asombrosos que me siento obligado a contarlos todos con detalle, ya que creo que estos sucesos pueden influir en el futuro en el destino de nuestro imperio. Parece como si todos los dioses se hubieran alejado repentinamente de nosotros. Casi me inclino a decir que el día en que asumí el gobierno de Judea en lugar de Balus fue maldito, porque desde entonces mi vida ha estado llena de preocupaciones y problemas. Tan pronto como llegué a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y preparé un gran banquete. Invité a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus funcionarios. Pero cuando llegó la hora señalada, nadie apareció. Lo tomé como una señal de falta de respeto hacia mi autoridad y el gobierno romano. Unos días después, el sumo sacerdote vino a visitarme con una expresión seria pero engañosa. Él afirmó que su religión le prohibía sentarse a comer con los romanos, pero su rostro mostraba que sus palabras no eran sinceras. Aunque acepté su excusa, me quedó claro que él y sus seguidores se oponían a los romanos. Recomiendo que los romanos permanezcan vigilantes con los sumos sacerdotes en esta región, ya que no dudarían en traicionar incluso a sus propias madres por poder y riqueza. De todas las ciudades que hemos conquistado, Jerusalén es la más difícil de controlar. La gente es tan rebelde que vivo con el temor constante de un levantamiento. Tengo pocos soldados, solo un centurión y 100 hombres bajo mi mando. Solicité refuerzos al gobernador de Siria, pero me informó que apenas tenía tropas suficientes para proteger su propia provincia. Nuestro deseo de expandirnos parece superar nuestra capacidad para proteger lo que ya hemos conquistado. Temo que esto pueda eventualmente conducir a la caída de nuestro gobierno. He evitado el contacto directo con la gente, temiendo lo que los sacerdotes podrían incitar a los rebeldes a hacer. Aún así, he tratado de comprender mejor la mentalidad y las preocupaciones de esta población. Entre los diversos rumores que he oído, uno en particular me llamó la atención. Hablaban de un joven de Galilea que estaba enseñando una nueva doctrina en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio, pensé que tal vez estaba tratando de influir en el pueblo contra nosotros, pero pronto me di cuenta de que no era así. Jesús de Nazaret parecía simpatizar más con los romanos que con los propios judíos. Una vez, al pasar por la plaza, vi una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, hablando con calma. Supe que era Jesús, lo cual no me sorprendió porque claramente se destacaba entre quienes lo escuchaban. Decidí no interrumpir con mi presencia. Seguí mi camino, pero le pedí a mi secretario que se mezclara con la multitud y escuchara lo que estaba diciendo. Mi secretario, Leus, es el nieto de un viejo conspirador que esperó a Catalina durante años en Etrubia. Habla hebreo con fluidez, es leal a mí y tiene mi plena confianza. Cuando Mario regresó al pretorio, me contó lo que había dicho Jesús. Nunca he visto en las obras de los filósofos nada que se compare a la sabiduría de sus palabras. Uno de los muchos rebeldes judíos de Jerusalén preguntó a Jesús si era justo pagar impuestos al César. Él respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa sabiduría es la que me llevó a liberar al Nazareno, aunque tenía el poder de arrestarlo o enviarlo al exilio en el punto. Hacerlo hubiera sido injusto, y la justicia es un principio fundamental del gobierno romano. Jesús no era un agitador ni un rebelde. Le ofrecí mi protección. Quizás sin que él se diera cuenta, Jesús tenía la libertad de actuar, hablar, reunirse con el pueblo, elegir a sus seguidores y enseñar sin ninguna interferencia por mi parte. Si algún día, que los dioses no lo permitan, la religión de nuestros antepasados es reemplazada por la de Jesús, será esta tolerancia la que puede llevar a la caída de Roma, y yo, como desafortunado instrumento. Habré sido parte de lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino. Esta libertad que le di a Jesús enfureció a los judíos más ricos e influyentes. Jesús era duro con ellos y para mí eso era motivo suficiente para dejarlo libre. A los escribas y fariseos les decía, sois como serpientes, que por fuera parecéis sepulcros bien decorados, pero por dentro estáis llenos de muerte. En otras ocasiones criticaba las tradiciones locales, diciendo que la humildad era más valiosa a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días recibía quejas en el pretorio sobre la osadía de Jesús. Me advertían de que algo malo le podía pasar y de que Jerusalén tenía antecedentes de apedrear a quienes se declaraban profetas. Se estaba preparando una petición al César, pero el Senado aprobó mis decisiones y prometió refuerzos después de la guerra persa. Como no tenía suficientes tropas para contener un posible levantamiento, decidí entonces actuar para restablecer la paz en la ciudad sin rebajarme. Envié un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera a la ciudad. Herodes vino al pretorio a visitarme y al levantarse para marcharse tras una conversación de poca importancia, me preguntó qué pensaba del nazareno. Le respondí que Jesús me parecía uno de los grandes sabios que a veces aparecen en las grandes naciones y que sus enseñanzas no eran de política. Por lo que Roma había decidido dejarle hablar libremente pues sus actos no justificaban ningún tipo de castigo. Herodes me dirigió una sonrisa burlona y con una reverencia llena de ironía se despidió. Se acercaba la fiesta judía más importante, la Pascua, y se pretendía aprovechar el malestar popular que siempre se apoderaba de la ciudad en esas fechas. Jerusalén estaba abarrotada de una multitud ruidosa que exigía la muerte de Jesús. Mis informantes revelaron que el tesoro del templo había sido utilizado para sobornar al pueblo. El peligro estaba cerca y un centurión romano había sido humillado públicamente. Envié una carta al gobernador de Siria solicitando refuerzos, cien soldados de a pie y cien de caballería, pero se negó. Me encontré aislado con unos pocos veteranos en una ciudad hostil y rebelde, sin fuerzas para controlar un posible levantamiento y sin otra opción que soportarlo. Jesús fue arrestado bajo la acusación de rebelde, aunque ellos sabían que no había motivos para temer al pretorio. Con el apoyo de sus líderes, creyeron que yo estaba encubriendo la revuelta y no paraban de gritar, crucifícalo, crucifícalo. En ese momento, tres grandes grupos se unieron contra Jesús, los herodianos, los saduceos y los fariseos. La postura ambigua de los herodianos y los saduceos parecía tener dos razones, odiaban a Jesús, pero también desconfiaban del dominio romano. Nunca me perdonaron que entrara en la ciudad santa con estandartes con la imagen del emperador, y aunque cometí un grave error en esa ocasión, para ellos el sacrilegio seguía siendo imperdonable. Otro conflicto también se estaba intensificando entre ellos. Yo había propuesto que una parte del tesoro del templo se destinara a obras públicas, idea que fue considerada inaceptable por los fariseos, que ya eran adversarios de Jesús. Les importaba poco el gobierno y guardaban rencor por las duras críticas que el nazareno les hacía desde hacía tres años en cada lugar que visitaba. Además de estos grupos, yo tenía que lidiar también con el populacho rebelde e imprudente, siempre dispuesto a sumarse a una rebelión y aprovecharse de cualquier caos que pudiera surgir. Ante esto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. En ese momento, Caifás, el sumo sacerdote, actuó de manera aparentemente sumisa, enviándome a Jesús para que yo confirmara la sentencia y asegurara la ejecución. Yo le respondí que como Jesús era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo llevaran ante él. Herodes, con falsa humildad y pretendiendo respetar al representante del César, me devolvió la decisión, poniendo toda la responsabilidad en mis manos. En poco tiempo, mi palacio se convirtió en una fortaleza sitiada, y el número de rebeldes aumentó rápidamente. Jerusalén estaba invadida por multitudes que descendían de las montañas de Nazaret. Parecía que toda Judea se estaba reuniendo en la ciudad. Un galileo que decía prever el futuro cayó a mis pies llorando y me advirtió, Cuidado, no toques a este hombre, porque es sagrado. Anoche lo vi en una visión caminando sobre el agua, volando con las alas del viento. Habló a la tormenta y a los peces del lago, y todos lo obedecieron. Vi el río en el monte Catalina llenarse de sangre, las estatuas de César llorar y el sol de la mañana aparecer como una virgen de luto. Si no haces caso a las advertencias de tu esposa, te espera una gran desgracia. Teme la maldición del senado romano. Teme los tronos de César. En ese momento, los escalones de mármol del pretorio temblaron bajo el peso de la multitud que traía a Jesús de vuelta a mi lado. Fui a los salones de justicia, rodeado de mi guardia, y pregunté con firmeza a la multitud qué querían. La respuesta fue unánime, la muerte de Jesús. ¿Qué crimen ha cometido? Pregunté. Hablas femado, profetizado la destrucción del templo y se ha declarado hijo de Dios, Mesías, rey de los judíos. Respondí que la justicia romana no condenaba a nadie a muerte por tales acusaciones. Sin embargo, los gritos de, crucifícalo, crucifícalo, resonaron entre la multitud enfurecida, haciendo temblar hasta las paredes del palacio. Entre todos ellos, el único que permaneció tranquilo fue Jesús. Después de varios intentos fallidos de protegerlo de la ira de sus enemigos, tomé una decisión que parecía la última esperanza de salvarle la vida. Propuse, como era costumbre durante las festividades, liberar a un prisionero, y propuse liberar a Jesús. Sin embargo, el pueblo siguió insistiendo en que fuera crucificado. Traté de argumentar, explicando que sus acciones eran contrarias a sus propias leyes. Les recordé que según la ley judía, ningún juez podía condenar a un acusado sin ayunar antes durante un día entero, y que la sentencia requería el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. En este tribunal, ninguna ejecución podía tener lugar el mismo día en que se dictaba la sentencia. Al día siguiente, que sería el día de la ejecución, el Sanedrín debía revisar todo el proceso. Además, su ley exigía que un hombre estuviera de pie a la puerta del tribunal con una pancarta, mientras otro montado a caballo proclamaba el nombre del condenado, el delito cometido y los nombres de los testigos. Preguntando si alguien podía testificar a su favor. El prisionero, en camino a la ejecución, tenía derecho a volver hasta tres veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Enfatizaba estos puntos, esperando que eso los calmara, pero los gritos de crucifícalo, crucifícalo, persistían. Entonces ordené que azotaran a Jesús, creyendo que eso sería suficiente, pero sólo aumentó su odio. Pedí una palangana y me lavé las manos ante la multitud enfurecida, declarando que a mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Sin embargo, mis palabras fueron en vano. El destino de Jesús ya estaba sellado. Había presenciado la furia de las turbas y los disturbios civiles antes, pero nada comparado con ese día. Parecía como si todos los espíritus de las profundidades del infierno se hubieran reunido en Jerusalén. La multitud no se movió simplemente, los soldados se empujaban y giraban como un torbellino, surgiendo en olas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sion. Con gritos y alaridos más fuertes que cualquier disturbio que hubiera presenciado en los disturbios de Pannonia o el foro. El día se oscureció gradualmente como una tarde de invierno, recordándome lo que sucedió en la muerte de Julio César. Curiosamente, también eran los idos de marzo. Como gobernador de una provincia rebelde, me quedé en un rincón de mi basílica, observando la escena sombría mientras el inocente nazareno era llevado a su ejecución. Todo a mi alrededor estaba desierto. Jerusalén había vaciado a su gente a través de las oscuras puertas que conducían a Jamia. Un aire de tristeza y desolación persistía. Mi alma se conectó con el Calvario, mientras el centurión luchaba por mantener el orden en medio del caos. Estaba completamente solo, y un peso en mi pecho me decía que lo que se desarrollaba ante mí era más un drama de los dioses que de los hombres. Los sonidos de la agonía resonaban desde el Gólgota, llevados por el viento como si anunciaran un sufrimiento nunca antes escuchado por oídos humanos. Nubes negras se reunieron sobre el templo y se extendieron por la ciudad, cubriéndola como un sudario oscuro, con signos visibles tanto en el cielo como en la tierra. Se dice que Dianus, el patriarca, exclamó, o el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando. Mientras se desarrollaban estos fenómenos aterradores, un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto, llenando de terror a todos y casi matando de miedo a los judíos supersticiosos. Bazar, un judío erudito de Antioquía y amigo cercano del Nazareno, fue encontrado muerto después del terremoto. Si su muerte fue causada por el soco o por el dolor, nadie lo sabe con certeza. Cerca de la primera hora de la noche, me envolví en mi capa y descendí a la ciudad, en dirección a las puertas del Gólgota. El sacrificio ya se había consumado y la multitud, todavía inquieta, regresaba a sus casas con un aire sombrío de remordimiento por lo que había presenciado. Vi también a mi pequeño séquito romano pasar en silencio, visiblemente conmovido. El portaestandarte había cubierto el águila con un paño, en señal de luto. Oía a algunos soldados judíos murmurar palabras que no entendía, mientras otros hablaban de milagros que los romanos asociaban a sus dioses. En ciertos momentos, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban hacia el monte Calvario como si estuvieran esperando alguna señal. Volví al pretorio con el corazón apesadumbrado, subiendo las escaleras todavía manchadas con la sangre del Nazareno. Vi a un anciano arrodillado en oración, rodeado de romanos que lloraban. Se arrojó a mis pies, sollozando profundamente. Ver llorar a un anciano siempre te conmueve, y mi corazón, ya lleno de dolor, se agobió aún más. Lloramos juntos y parecía que todos los que estaban allí, tanto él como muchos de los que estaban en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había presenciado algo así. Los que lo traicionaron, se vendieron y gritaron contra él, los que exigieron su crucifixión, desaparecieron como cobardes. Oí que algunos de ellos se lavaron la boca con vinagre, en referencia a lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si sucedió, fue allí. Me inclino a creer, como dijo alguien en la cruz, verdaderamente, este era hijo de Dios. Poncio Pilato describió a Jesús como una figura imponente, distinta a cualquier otra. Mencionó que Jesús tenía una estatura media con un comportamiento tranquilo y una presencia serena que llamaba la atención de todos los que lo rodeaban. Su rostro transmitía una sensación de bondad y paz, incluso en las situaciones más tensas, y su expresión siempre reflejaba tranquilidad. Jesús parecía mirar a las personas con profunda compasión, como si las comprendiera de una manera única y completa. Los relatos dicen que Jesús tenía un cabello largo y suave que caía armoniosamente sobre sus hombros. Su cabello era ligeramente ondulado y se describe como castaño claro, casi rubio, lo que lo diferenciaba de la gente de la región. Sus ojos eran quizás su característica más notable, descritos como profundos y penetrantes. Algunos decían que variaban entre el castaño claro y el azul, según la perspectiva del observador. Sus ojos transmitían sabiduría y bondad, al tiempo que mostraban una firmeza que parecía comprender profundamente la vida y el corazón humano. La piel de Jesús fue descrita como clara, con una textura suave, como la de alguien que pasa tiempo al aire libre, pero que aún mantiene un aspecto saludable y bien cuidado. Su rostro fue considerado hermoso y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y respeto. No era un rostro cualquiera, sino uno que proyectaba autoridad sin parecer intimidante o amenazante. Llevaba una barba poblada y bien cuidada, que añadía un toque de madurez y respeto a su apariencia. Jesús vestía con sencillez, pero siempre con dignidad. Su ropa, aunque modesta, siempre estaba limpia y consistía típicamente en un manto largo y una túnica. No llevaba adornos llamativos ni joyas, lo que reflejaba su desapego a las posesiones materiales. Su apariencia transmitía un mensaje de humildad y sencillez. Incluso con su llamativa presencia, sin necesidad de hablar, podía transmitir una sensación de paz y bienvenida. Ahora bien, noble soberano, este es el relato más preciso que puedo ofrecer de los hechos. He hecho todo lo posible para presentar todos los detalles para que usted pueda juzgar mi conducta con justicia, sabiendo que se me han dirigido muchas críticas en este asunto. Con lealtad y respeto a mi soberano, quedo vuestro más obediente servidor.